Hoy miércoles se van a presentar las tenas plenas del senador. Pero se presentan las tenas y también se decide quién va a ser el presidente y todo eso. Ya es una decisión del pleno tal y como establece la constitución con la votación de las dos terceras partes de los miembros de los senadores.